El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Sosimo Paniagua, indica que esta medida adoptada por el sector salud va a ser perjudicial para la población. Pide anticipadamente un diálogo entre el gobierno y los médicos. No hay ninguna parte de la ley que sancione al sector médico por parar. Lo que están haciendo simplemente es ver la forma de sanciar económicamente en el estado de emergencia. No pudiera haber un paro. Para todo es perjudicial un paro del sector médico más encima cuando hay la pandemia que está agobiando a todos los trabajadores. Por eso es que como población asegurada nosotros creemos que es mejor sentarse a la mesa del diálogo, revisar la reglamentación de esta ley y no realmente esta es una extrema medida que al final va a causar más daño de lo que están pensando ellos. Pedir a los compañeros médicos que flexibilicen su sanción o su determinación y sentarse a la mesa del diálogo con el gobierno para ver qué punto no están de acuerdo y no perjudicar a esa gran población. Alguien viene enfermo y realmente qué va a suceder, qué va a perder la vida porque los señores médicos les ha dado la voluntad de hacer un paro porque no les gusta la ley. Yo creo que eso no es justo para nadie. Esperemos realmente que comprendan y que se sientan a la mesa del diálogo. Gracias. Gracias.